Hola amigos, bienvenidos. Windows ya en su sistema operativo coloca anuncios, recomendaciones, sugerencias sobre nuestros intereses o, mejor dicho, sobre el uso que le vamos a dar al dispositivo. Esto lo podemos modificar, estos intereses. Vamos a ir a Windows para verlo. Inicio, botón derecho, configuración, ya con el izquierdo. Vamos a entrar a personalización, luego a uso del dispositivo. Aquí tenemos las opciones para marcar o desmarcar. Bueno, si por ejemplo marcamos juego, podremos recibir lo que es sugerencias, recomendaciones sobre el juego, y así sucesivamente. Si queremos más información, que no hay mucha más de la que ya os he dicho, pues visitéis ese enlace. Tenéis aquí algunos ejemplos más, que es lo que yo me he leído anteriormente. Bueno, pues nada, eso es lo que os quería contar. Nada más, un saludo, un buen día, chao.